Muy buenos días. Son las 6.50 de la mañana en la RUT SOMA. Aquí con 24 grados Celsius, acabo de despertarme y mi querida compañera Rosy me ensució la ropa. Estamos esperando los primeros rayitos del sol, que todavía no acaban de salir. 24 grados Celsius, un poco de frialdad, no mucha. Aquí las temperaturas no bajan de los 17 grados en las madrugadas, es muy difícil. Rosy, hoy estoy sucia. Me ha llevado toda la arena a los pies y las manos las tengo sucias también, por estar jugando ella conmigo. Va levantando poquito a poco, pero todavía no se ven bien, claro, los rayos del sol. La temperatura aquí es agradable en estos momentos. Los meses de más calor son diciembre, enero, febrero, marzo. Ya para abril y mayo es un poco más suave, pero aún así también se mantienen cálidas las temperaturas. Como verán, esto es un terreno. Aquí los terrenos son bastante grandes. Casi siempre lo venden de 30 metros por 40. Ellos van cercando la zona y se van. Luego, en cualquier momento determinado, pueden venir, construir. Las construcciones son grandes y ponerlas a alquilar. Es lo que más hacen en estos lares. Alquilan el campamento. El campamento puede tener 10 casas adentro, dependiendo. Casi siempre son de una sola planta. Es muy difícil encontrárselo de dos. A nuestros compañeros que desean venir aquí a Gambia, decirles que tienen que tener mucho cuidado con estos campamentos que están así, un poco abandonados o con los que están delimitados. Porque pueden encontrarse serpientes en el camino. Hay muchas serpientes y hay que tener cuidado. Rosy, ¿a dónde vas? Ven. Ven, Rosa. No, 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 no. Mantente ahí, mantente. Mantente. ¡Ay, carajo! Ven, Rosa. Ya va aclarando un poco más. Ven, Rosy. Esto está aquí un poco peligroso. Rosy. Rosa es hija de una perrita que tenía en Farafeni. Nosotros nos vamos entregando los animales. y Rosa fue parte de un grupo de siete cachorros que tuvo la perra y yo me dediqué a cuidarlo. La perra en Farafeni se llama Yaqui. Y en estos momentos es cuidada por Arelis, la doctora Arelis, que la tiene como niña linda. A Rosy yo la regalé en octubre del 2018. La de Farafeni la traje para acá para Soma, se la regalé a una colaboradora y ella empezó a cuidarla. Luego, cuando se fue, se la dejó a mis dos colegas de trabajo y apenas me vio me reconoció. Yo la tuve casi tres meses conmigo. Ya está grande, un poco más grande que la mamá. Del grupo era la más juguetona, la más blanca y al final tiene ese colorcito así como amarillito claro. Rosa. Ven, Rosy. Ven. Vamos, ven. Hoy el video completo es para ella, por lo que veo. Rosy, ven. Es revoltosa. Mantente, mantente, mi vida. Mantente, mantente linda. Vamos. Mantente linda, mi amor. Todo es arena y piedras un poco, un poco extrañas, pero se dan bien grandes y duras. Ellos tienen casi siempre que tratar de destruirlas porque les afecta a los carros. Va levantando la mañana poco a poco. Vamos, Rosy. Tengo que volverme a bañar. Tengo que volverme a bañar. A Gambia, cualquier zona es linda. A Gambia, cualquier zona es linda. Por supuesto, Banjuel es mejor. No es tan complicada, pero tiene mucha población. Y entonces las casas son un poquito más como que asinadas entre sí. Y a mí no me gusta estar entre tantas personas. Como que me falta el aire. La cuestión es que en la zona del campo tienen las casas con más espacio. Los terrenos están bien delimitados. No vas a ver una casa pegada a otra. No, no, no. Es más difícil. Pueden existir, por supuesto, pero tienen más espacio. Y creo que ahora lo vamos logrando. Va levantando poco a poco. Bueno, un beso bien grande para todos. Y aquí los dejo. Para no hacer el video tan grande.